¡No se han hecho campamento, no te digo, en esta playa! ¡Ahí se la puedes! Porque el máster ya... Porque el máster ya está... ¡No! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? NOS PELIN. ¿LAS DÁS? ¡NOS PELIN. La última vez que no soy panas de Tokio. Dos o tres. ¡NOS PELIN! NOS PELIN... LA ÚLTIMA VEZ QUE NO FUE PASAS DE TOKIO. ¡WUH! ¡NOS PELIN! ¡NOS PELIN! ¡NOS PELIN! ¡NOS PELIN! ¡NOS PELIN! no, soy se ha un yo no sé yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy No, no, no no ¿Qué es esto? Bueno, vamos a continuar ¿Qué es esto? Gracias por ver el video.